Chicas, amigos, amigas, enemigos y enemigas Tengo 110 Bloques de estos, así que bueno No sé, a ver si se gastan Hostia, si se gastan El caso es que vamos a construir Y si compras un animal Pero como que ahora no puedo Pero si tú también comprarías un animal Y lo dejarías por ahí Y por qué dinero que te compres A la caca Porque si se pueden comprar Va cogiendo forma un poquito Que guay Me acuerdo que tú puedes usar una cosa Tu forma, tú solo Yo lo hice Un día Chicos, cuando yo empecé el canal No lo grabé, era tonto Pero tenía un gupi gris Y el azul creo que también No, el azul no O sí, no sé Pero Pero no lo grabé Pero lo tenía Cuando tenía este canal Tenía un gupi gris Y con la cola negra Era de guapo Y en el otro canal También compré un gupi Unos dos Venga, date prisa Caballo tiene que estar en un agujero Que pasa Nunca A ver A ver Que no sé Si lo construiremos todo Pero bueno No, los bloques Estoy mal No A nada Esta se me regenera Que guapo Al igual Si lo podemos acabar Ya rompemos esto Y colocamos por aquí Ja, ja, ja Podemos hacer un bunker secreto Y encarcelar a las personas Yo lo hacía Pero los bunkers no Encarcelar Sí Uh, sí que cuesta Yo nunca he hecho esto Joder Podemos hacer una ciudad enorme Me darán gemas Por lo menos ¿No? Al acabar esto Por favor Qué mal rollo He oído a alguien gritar Bueno Sería un gallo Porque aquí hay gallos y gallinas ¿No? Mira el agujero del caballo Ahí Bueno Seguimos 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 O si no seguimos Yo voy por la de cámara Y eso Esto es un poco aburrido Yo sé que es aburrido Joder ¿Qué? ¡Hostia! Sí ¿Y este? Tú ven aquí Bueno Vamos a ver Eh, que también hay una casa Esto no lo mejor Esto no lo tenemos ya casi ¿Vale? Bueno Casi como que Ostras Sí que gusta esto Bueno chicos Bueno Viene más gente al pueblo Sin construir Y mirarlos ¿Qué canalla ¿Qué canalla sois eh? ¿Qué canalla? ¿Y dónde está construyendo? No Aquí Bueno Yo me he por vencido No creo que pueda acabar esto Voy a intentar enterrar a esa Hola Me va a saludar Hola Vamos Mira El típico desagradable Pues ahora lo voy a enterar por bobo ¿Qué pasa ahora? Darío ¿Qué pasa? Pues ahora te quedas ahí encerrado ¿Sabes qué te hago yo aquí? No Adiós Darío Se le puede ver el nombre Pasas por aquí y se le ve el nombre Bueno Adiós Adiós Adiós